Esa fue la foto que Woods nos enseñó en la cripta, ¿se acuerda? A ese cabrón tan guapo, soy yo. El feo es su padre, después de Vietnam. Los números y eso, no estaba bien. ¡Es la hora, Mason! ¿Qué vemos? Martición, arena, arena y más arena. Contacto de Hudson en camino. ¿Podemos confiar en los chinos? Aquí sí. Han apoyado a los muy a Haidin como nosotros. ¿Saben que si Rusia gana en Afganistán, luego irá por China? A nadie le gustan los rusos, ¿eh? A mí no me gusta nadie, ya lo sabe. Debería bajar la cabeza. ¡Calma, Chao! ¡Hemos entregado las armas! ¿Qué hay de su parte del trato? Los llevaré con el líder de los muy a Haidin. Puede ayudarlos a encontrar a Raúl Menentes. Tenemos caballos frescos. Síganme. Bien. Adelante. Marison, aquí es Hudson. Ya contactaron con Shao. Nos dirigimos hacia el campamento Muya Haidin. ¿Qué demonios va a hacer con eso? Nunca se sabe. Supongo que no necesito recordarles que nuestra presencia aquí debe pasar desapercibida. Si Rusia se entera de nuestra participación en Afganistán, habrá graves consecuencias. ¡Eso no va a pasar! ¡Eso no va a pasar! Debemos apresurarnos. Vemos que los soviéticos están a punto de atacar el campamento. ¡Mason, no se retroceden! ¡Ya! ¡Ya! ¡Por aquí! Si el ataque ruso es inminente, necesitará toda la ayuda que pueda conseguir. He dispuesto un par de especialistas para que actúen como consejeros. Ya están aquí. Raman, estos son Woods y Mason. Mis mejores hombres. Necesitamos armas, no soldados. Esto va a estar bien. Para que quede claro, si rechazamos el ataque ruso, ¿nos dirá qué sabe sobre Menendez? ¡Nuestra base está aquí! Los avances tendrán que llegar del oeste, del norte o del Eze. Nuestros hombres defienden esta zona. Nuestras armas les darán ventaja. Ese plan es ridículo. Está hablando del ejército ruso. Utilizan la fuerza bruta. Tienen superioridad numérica y blindados pesados. ¿Sus hombres están listos? No tienen experiencia con las armas que hemos traído. Pero nosotros sí. Luchamos en el frente. El ataque ruso ha comenzado. ¡Ya la! ¡Ya la! ¡Burrimurrum! Sus planes se obligan. Loco más que fecha. Manos a la obra. Debemos apresionarnos. No podemos dejar que entren en el valle. ¡Arriba, Mason! ¡El barrigado! Puede que esto no sea tan fácil. Uno que está desplegando la batería justo al frente del campamento. ¡Ey, esa es la suya, Jairín! ¡Nos dedicaremos a contener sus peinados! ¡Oh! ¡Ya! ¡Demasiado cerca! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Demasiado cerca! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Los ampillados cayeron. Han detectado más ampillados rusos al este. Estamos en eso, Hobson. Los rusos tomaron el depósito de Munisemu y a Jairín del Este. Hagan lo que sea necesario para recuperarlo. El Olema Raman está preocupado. ¿Cree que vamos a atrever? Dígame a Raman de mi parte que sus preocupaciones no me importan. La munición está del lado izquierdo. El camino no es amplio para caballos. ¡Las cabezas, chicos! Es monte. Seguiremos caminando. ¡Despliegue de infantería! ¡No dejen que lleguen a tocar el piso! ¡No! ¡No dejen que lleguen a tocar el piso! ¡No dejen que lleguen a tocar el piso! ¡No dejen que lleguen a tocar el piso! Son, la munición es nuestra Se lea con valentía, americano Mason, regresa a la base Tenemos un problema ¿Qué clase de problema? Será mejor que lo vea en persona Era un hijo de puta, muy duro Claro que lo era Kachinko, básicamente le taladró la cabeza Le metió esos putos números dentro y sobrevivió Mason dijo que ya no veía esos números Pero, no sé No estoy tan seguro Diablos Mason, debería ver esto Esto no ha acabado Un T-62 soviético se dirige hacia nosotros Vamos a ofrecerles una muestra de coraje ¿Viene conmigo? ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Maldita sea! ¡Es el bastardo Kravchenko! ¡Hijo de... ¡Claro que está involucrado! Kravchenko debe morir. Un par de veces, le vi al tic. Le cambiaba la mirada, empezaba a observar la sala y entonces... ...se ponía a hablar con el ruso. ¡Maldito Reznov! Era un tipo retorcido. Woods, quizás debería interrogarlo yo. Tal vez debería no meterse. Tengo asuntos pendientes con este hijo de perro. Lo dejé pudriendo sin Vietnam, Sargento Woods. Debería estar muerto. Nadie me lo dijo. Mi amigo Rahman, dice que usted tiene negocios con un nicaragüense... ...llamado Raúl Menéndez. ¿Qué hace para él? Muérete. ¿Si creen el ojo por ojo? ¿Eh? Estamos con los Muya Jaidín. Lo enterrarán hasta el cuello. Le arrancarán los párpados y lo dejarán freírse en el desierto. Yo lo mataré rápidamente. ¡Hábleme de Menéndez! Le pendo armas. No suena muy soviético por su parte, hermano. La Unión Soviética está muriendo. Sobreporta el dinero. ¿A dónde van las armas? Cuba. Angola. El tercer mundo. ¿Por qué? Menéndez quiere ver a Arterra en el mundo. Bueno, eso no va a suceder. Es más poderoso de lo que imagina. Incluso tiene gente en la silla. ¡Garajo! Este tipo nos quiere confundir. ¡Deserte, monocón! ¡Sorrejo! ¿Qué demonios está haciendo? Menéndez me dijo que debe sufrir. ¡Maldito bastardo traidor! ¡Nos ayudamos a luchar contra los rusos! ¡Estamos de su parte! No. No, ustedes son y siempre serán nuestros enemigos. Sin agua y sin cobijo puede que aguanten un día. ¡Están frances! ¡Están frances! ¡están frances! ¡Están frances! Le vi un tic un par de veces Ya sabe Le cambiaba la mirada Empezaba a observar la sala Y entonces Solo Había que esperar que empezara a hablar de nuevo en ruso No es nada Vamos, si hubiera sido él ¿No cree que se habrá quedado un rato A explicarnos alguna mierda o algo?